A mí que tenga la pista de atletismo hace que el aficionado esté más lejos Este ya me gusta más, además está ahí con en medio de la ciudad Estadio Azteca, hay que decir que está guapo Este mola mucho, ¿no? Este, 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 este me gusta mucho Es como ahí, está como integrado El top 3, me ha costado, ¿eh? Tenía 5 ahí que no sabía cuáles dejar fuera Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo Voy a reaccionar a los estadios de la Liga Mexicana Vamos a ver qué tal me parecen Ya lo he hecho en varios países Ecuador, Perú, Argentina Así que si queréis verlo, pues están todos en mi canal Y si queréis de otros países, dejad sugerencias en los comentarios Vamos a ellos, bienvenidos a Fútbol por el Mundo Primero de todo, si eres nuevo aquí en el canal Suscríbete y activa las notificaciones Déjate un muy, pero que muy buen like y comenta ¿Cuál es tu estadio favorito de la Liga Mexicana? Yo no tengo ningún aquí equipo de preferencia Tengo mi camiseta de los tiburones rojos que conseguí en el Mundial de Qatar Que también tenéis vídeos de ahí sobre México Porque fui a ver a la caravana mexicana y cosas de México Así que lo tenéis por ahí También os recomiendo que me sigáis en Fútbol por el Mundo En Instagram, en TikTok, en Twitter Uniros al canal de Discord Haceros miembros del canal Y si queréis comprar camisetas de fútbol Como muchas de las que tengo yo y podéis ver en mis vídeos Hacedlo en futbollufo.com con el código FXM Y así tendréis un descuento extra Y os llegarán, pues, perfectitas Y las envían a todo el mundo También a México a un precio Bueno, a inmejorable Y una calidad también inmejorable Así que vamos a ver ese vídeo De cómo son los estadios de México Y a ver cuál me gusta más Ya sabéis, los que habéis estado aquí En otros vídeos de estadios Que a mí me gustan Que no tengan, por ejemplo Esa circunferencia Digamos, esa pista de atletismo ¿Vale? Así que, bueno, vamos a ver si En... En... En México hay o no A ver, aquí tenemos el primero Estadio La Corregidora de Querétaro Se hizo en 1985 35.000 Bueno, no está mal No está mal El alrededor se ve como muy pobre Pero... Y nada especial No veo un estadio ahí circular No muy grande No muy pequeño Está bien El color azul El color rojo Ya sabéis que no estoy No entiendo mucho de fútbol mexicano Así que perdonadme Si digo alguna tontería Pero más o menos es esto, ¿no? El estadio ese está bien Bien, pero la verdad No me... No me... No me entusiasma A ver, estadio de Jalisco Este sí que se ve un poquito más grande De Atlas 55.000 Este ya me gusta más Además está ahí con... En medio de la ciudad Este, en principio Es como que le pondría Bueno Podría entrar en el top Dependiendo de cómo... Cómo sea, ¿no? Cómo sea el equipo O sea, cómo sean los otros Me refiero O sea, cómo sean los otros estadios De dentro pues tiene ahí dos gradas No tiene pista de atletismo Estás ahí cerca Así que bien Quizás está ya un poquito Antiguo, ¿no? A ver, el de Pumas ¿No? 72.000 Hostia, pues Por lo... Como es No diría que había tanta gente Pero quizás esa grada Hacia ahí Desde el 1952 Y se nota eso, ¿no? Como un poco Que es antiguo, ¿no? Pero vemos aquí Cómo es muy grande Y ya os he dicho antes A mí Que tenga la pista de atletismo Hace que el aficionado Esté más lejos Pero aún así Me gusta un poco Esa forma Así tan abierto Como si fuese Esos circos romanos Esos anfiteatros Que están como Un poco hundidos Tengo esa sensación Vamos a ver Y... A ver, a ver Lo que me ha gustado un poco Ahora de fuera En esa foto Lo he visto al final Tiene como unos jeroglíficos Ahí fuera o algo Bueno El de Pumas Me deja ahí Una sensación agridulce ¿No? Tiene cosas que me gustan Y cosas que no Bueno Vamos al siguiente El estadio de Tijuana De 2007 Bastante nuevo Este Cholos ahí pone Caliente Estadio caliente Me gusta el nombre Estadio caliente Ahí la grada empuja No me gusta eso Por ejemplo ¿Ves? De aperturas Esas cosas que se ve como Como si estuviese hecho a pedazos Ya también lo he dicho bastante 27.000 A... No me acaba De enamorar Ese estadio Pero os a ver ¡Uy! Mira El Kraken Hostia Solo por el nombre Solo por el nombre Este puede estar En el top Ahí de De Mazatlán Del 2020 Se nota que es nuevo 25.000 25.000 El Kraken Me ha gustado mucho El Kraken Que me recuerda A las películas De De Piratas del Caribe ¿No? El Kraken de Mazatlán El equipo Mazatlán Fútbol Club ¿Vale? Me gusta No conozco el equipo Mazatlán Ya sabéis que estos son De los primeros vídeos Que estoy haciendo de México Que me gustará Si veo que os gustan Y eso pues haré más A... Pues eso Voy a ir conociendo Mazatlán Me gusta el estadio Me gusta el nombre Sobre todo Estadio Olímpico Benito Juárez 19.000 personas Del 1981 Este sí que lo veo Eso Antiguo Con la pista De atletismo La verdad es que este No me gusta mucho Mira Me gustan un poco Las vistas que se ven ahí Con el monte Ahí nevadito Eso mola Pero bueno No me acaba de convencer Estadio Necaxa Del Necaxa Estadio Victoria Está bien Está bien Esa apertura O sea ¿Por qué no lo acaban? Es lo que le acaba a mí De no gustarme Está bien Pero tampoco Me entusiasma Atlético Estadio Alfonso Lastras Ramírez De 1999 Atlético San Luis Bueno Me parece Me recuerda un poquito Quizás se me va la olla Pero al de Boca Juniors Así un poquito Con esa grada Y las otras diferentes Pero bueno Tampoco Me entusiasma Este sí El estadio Cuauhtémoc Además Cuauhtémoc Tengo una reacción A Cuauhtémoc Blanco Ahí con La Cuauhtémoc La verdad es que Me gustó mucho Me gustó mucho Descubrir a ese jugador Porque No sé Me gustó simplemente O sea Muy peculiar Esos regates El estadio El Puebla Ahí 51.000 1968 Supongo que lo han renovado Está guay Esto está guay Allí con los colores Se nota como que Supongo que Le han renovado Porque si no está muy bien pintado Y eso Estadio Azteca Este es de los grandes Este es de los que me suena A 87.000 Cruz Azul juega ahí América también juega ahí De los equipos ahí Más famosos Ese está muy guapo Me recuerda un poquito Como si fuese El Bernabéu El Bernabéu De dentro Es muy grande Este está guapo El estadio Azteca Hay que decir que está guapo El estadio Azteca También puede entrar ahí En el top En el top Podría entrar al estadio Azteca Y vamos al siguiente El estadio León Que también está Le veo bien Y me gusta porque tiene Esas pinturas Lo veis ahí Que tiene el león Tiene el escudo Está pintado Que digamos Cuando no hay gente Se ve bonito Se ve bonito Que eso también Es bastante importante ¿No? Este el del león Ojo eh 30.000 personas 1967 67 Cuando se hizo Estadio León Supongo que También la pintura Pues lo La han repasado Porque está muy bien Se conserva Estadio Acron De Guadalajara Este mola mucho ¿No? Este mola mucho ¿No? Este 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 me gusta mucho Es como ahí Está como integrado Sube el césped Hacia arriba Debes entrar Por esas puertas Que se ve ahí Estadio Acron De Guadalajara La verdad es que Mola mucho ¿Eh? Mola mucho Este de 2010 Se nota ¿No? Un poquito ya más Futurista Y por dentro Está guay Me están gustando ¿Eh? Me están gustando Me están gustando Algunos de esos estadios ¿Eh? 49.000 personas El equipo de Guadalajara Está bien Ojo Este me recuerda Que flipas Al Al de Melek Al de Melek Ahí como Pum Un cuadradito Una caja El del Deportivo Toluca Estadio Nemesio 10 Está guapo Está guapo También me recordaría Un poco al del Liverpool Al del Liverpool O Stamford Bridge Estadio así como Muy cuadrados Muy cerrados Y que sobre todo Para la sensación Yo creo Eso me lo podéis decir Si soy aficionado De ahí o habéis estado De que la grada Está muy encima tuyo No me acaba de gustar El estilo del estadio Pero está guay ¿Ves? A mí me gustan más Circulares Como por ejemplo Este de Tigres Estadio Universitario Ese está guay Además con los colores Tipo de Boca Juniors También ahí Amarillo y azul Que la bombonera Es uno de los estadios Esos más míticos Y eso Hostia lo tendré difícil Para hacer un top 3 Estadio Corona 30.000 personas De Juega al Santos A Laguna Y bueno Tiene como un poco De mezcla ¿No? De diferentes estilos No, no No te lo acabo de comprar No te lo acabo de comprar No es feo ni nada Pero no es mi estilo Estadio Hidalgo Donde juega al Pachuca A... Bueno Está bien Está bien Y ya está No tiene nada Que digamos Para mí destaque mucho ¿No? Pero está bien El del Pachuca Vamos a ver Y creo que ya sería De los últimos Ojo Estadio BBVA Ojo Este estadio Este sí que es muy nuevo ¿No? Monterrey Este también me recuerda Un poco al Bernabéu Al que están haciendo ahora Un poco como quedará ¿No? Que nosotros aquí Que yo soy cool Soy del Barça Por si alguien no lo había pillado Pues que le llamamos Que parecerá como una lata ¿No? Una lata Y es que es así como Todo muy color ahí Muy brillante Muy enlatado Muy gris Que parece una lata Que si la abres Puedas sacar Pues unas anchoas O no sé qué coméis Tanto hay en México Que pueda ir en lata La verdad Pues está guay Pero a la vez Uff No acaba de convencer Pero podría estar El equipo de Monterrey Y el estadio BBVA Está bastante guapo Está bastante guapo Este Aquí hemos visto Todos esos estadios De México No sé si son muy actuales Si es un vídeo Que a mí me pasaron Por internet Muchas gracias El vídeo original Os lo dejo En la descripción Para que vais a seguirlo A este creador Que lo conozco Y siempre Pues sube vídeos De estadios De por el mundo Y si os gusta este tema Pues lo tenéis que seguir Si o si Ir a seguir Los dejo en la descripción Como os digo Y entonces Vamos ahí ya con el top 3 He tenido Me ha costado Tenía 5 ahí Que no sabía Cuales dejar fuera Es mi opinión Así que Espero que la respetáis Y quiero que vosotros También digáis Vuestra opinión En los comentarios La verdad es que Me he ido Yo siempre un poco Hacia lo más novedoso Pero algún novedoso Lo deja fuera Como por ejemplo El estadio BBVA Ese último Lo he dejado fuera Porque se parece al del Bernabéu Y no me gusta eso Y también han quedado fuera El estadio del León Que me gustaba mucho Sus pinturas Y el de Cuauhtémoc Que también estaba Pues muy bien ahí Pintado desde fuera Y tal Y también el de Tigres El de Tigres también Al final lo dejo fuera Aunque me gustaba mucho Sobre todo los colores Ahí como ese azul Y ese amarillo Entonces El top 3 ¿Cómo queda? En el número 3 Por el nombre Y también por su forma Entra el Kraken Donde juega El Mazatlán La verdad es que Ya os he dicho En ese momento Que me ha gustado mucho Y el nombre Solo por el nombre He de decir Que quizás Ha pasado por encima De quizás el de Cuauhtémoc Que por estilo Me gustaba más Porque ese al final Si que la forma Es así curiosa Y eso Pero un poquito simple Al final En el número 2 Entra Aunque no lo veo Tan espectacular Y eso Pero al ser tan grande Y al ser tan importante Tiene que estar en este top Y es el Estadio Azteca Es el Estadio Azteca Que es el más grande Creo que hemos visto De la lista Seguramente Es el más grande De México Me lo podéis decir En los comentarios Si no es así Pues mis disculpas Ya os digo Estoy haciendo el vídeo Sin conocer nada Entonces Para mí este Está en el top 2 ¿Y cuál está en el número 1? ¿Cuál está en el número 1? Si he descartado a todos los otros Pues en el número 1 Está el Estadio Acron Donde juega el Guadalajara Porque la verdad Es estar ahí integrado Con el césped así que sube Y luego pues Esa superficie arriba Y después estás adentro Y la verdad es que Me ha encantado Lo he visto como súper original Y pocas veces he visto Yo no he estado nunca En un estadio así Y por eso me ha parecido Muy curioso Y digno Para ser para mí El estadio Que más me ha gustado Más especial De los que he visto En México No sé qué opinaréis Esa Pues obviamente Es mi criterio Dejadlo en los comentarios Dejaros un muy buen like Y suscribiros al canal Si queréis por ejemplo Reacción a los escudos De los equipos De la liga mexicana Es otro vídeo Que hago de diferentes ligas A mí me gusta hacerlo Y así conozco Y pues a la gente También le gusta O camisetas de fútbol O cosas así Si os gusta ya sabéis Dejadlo Apoyad el vídeo Compartidlo Haceros miembros del canal Para tener ventajas exclusivas Y por ejemplo Votar en cosas En encuestas Donde decidís De esto Estoy reaccionando A estos estadios Porque lo votaron los felas Lo votaron los miembros Dijeron que Querían ver Mi reacción A los estadios mexicanos Así que Aquí está Y por último Seguidme en las redes sociales Y si queréis camisetas En la descripción Tenéis la web Y toda la información Para comprarlos En futbollufo.com Con el código FXM Así que Eso fue todo ¡Viva México! ¡Adiós felas! ¡Gracias! ¡Gracias!